¿Qué es el torneo de Champa? Todos se preguntan quiénes lucharán contra quiénes, qué tipo de combates se darán, habrá muertes, etc. Sin embargo todo indicaría que en los próximos números del manga no podremos ver el desenlace del torneo, al menos hasta dentro de dos o tres números. Sin embargo muchos fans piensan que este torneo podría ser interrumpido, como el torneo de artes marciales en la saga de Majin Buru, por un enemigo, quizás de Migra, quien robara o intentara robar las super esferas del Clagon. Ante esto los guerreros de ambos universos se tendrán que unir para evitarlo. No está tan mal, sin embargo creemos que habría que hacer unas observaciones. En primer lugar no sería extraño que exista alguna hermandad entre ambos universos, ya que el Dragon Ball Super está mostrando lazos muchos más fuertes que en varios momentos de Dragon Ball Z. Por ejemplo cuando Bills no destruyó la tierra, el entrenamiento entre Vegeta y Goku, los momentos entre ambos, incluso lo visto en el último capítulo cuando Vegeta se salva la vida al guerrero Z, etc. Incluso no sería raro que el torneo se trate simplemente en un principio de un torneo entre ambos universos con peleas interesantes para luego afrontar un peligro mayor. Sin embargo todo lo que sobrevuela alrededor de Hit parece ser lo contrario. El peleador del universo 6 está teniendo mucho protagonismo para la franquicia incluso en publicidad explícitas. Nos inclinamos a pensar que tiene un plan oculto y que será presentado en algún momento del torneo. Sin embargo la opción de que de Migra aparezca nos interesa. Partiendo de la base que sería muy interesante que Dragon Ball Heroes pueda ligarse por medio de sus personajes a Dragon Ball Super, más allá de que de Migra es un personaje original de Dragon Ball Xenoverse y está pronto a debutar en Heroes. Esperemos que el torneo traiga este tipo de novedades interesantes. Acrereos interesantes patriarchos. ... CC por Antarctica Films Argentina